Añaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que dolieras tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imagínate Quiero que seas feliz Que te vayas Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento No llores por mí Nada traíste Nada te llevaras Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Cómo hacer Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe Existe paz Donde vuelvo No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Que lo que hace seguro